Mi rutina del día a día de lunes a viernes es levantarme, alistarme para venir al trabajo, mentalizarme para poder atender de la mejor manera a los pacientes. Ya cuando llego acá preparo mi lugar de trabajo, atenderlos para sacarle la sangre y luego ya poner todo ready para que el laboratorio lo recoja. Y disfruto mucho hacer de lo que es la parte del laboratorio porque siempre me ha interesado esa parte que tiene que ver con la sangre y esas cosas. Mi meta era llegar a ser odontóloga, pero ahora que estoy en este field de la medicina, ser fluebotomista y eso, aspiro tal vez algún día llegar a ser doctora. Disfruto mucho el convivir con pacientes de la tercera edad. Siento que cada uno trae algo nuevo que contarme, me gusta estar platicando con ellos. Algunas veces en mi tiempo de lunch me voy a platicar con ellos y disfruto el alrededor de mi trabajo y me gusta con las personas que trabajo, el ambiente de trabajo. Elegí esta carrera porque me gusta compartir tiempo con personas, me gusta ayudar, brindar mi ayuda a los demás. Soy muy sociable y me gusta como que aportarle algo a la sociedad con lo que yo pueda ver un cambio o algo mejor para la gente. Y siento que aquí es donde puedo como ejercer eso que me gusta tanto hacer. Cada clínica tiene algo diferente, ya sea en la forma de trabajar, en el personal y todo. Pero siento que cada uno en el punto de vista aspira mucho que otras clínicas porque yo, por ejemplo, me he atendido en otras clínicas y no dan los mismos servicios que están acá. Aquí el servicio al paciente es cinco estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!